Gracias amigo Edgar Muñoz que le manda este dinero, le manda 500, 700, 900, 1000 pesos le manda nuestro amigo Edgar Muñoz, muchísimas gracias, dígale gracias. Gracias, gracias amigo Edgar Muñoz, misión cumplida, muchísimas gracias, te agradecemos mucho y gracias a todos los amigos que nos apoyan para Rosita Calto Ochoa, que este dinero le va a ayudar para que esté ella perfectamente alimentándose día con día y que Dios los bendiga y los proteja, verdad, que Dios los bendiga, adiós, dígales adiós, adiós.